Buenas tardes, os presento una historia escrita por Aristóteles, pronto en río, hace más y que hemos sido un gran equipo. Los distintos países casi, porque las ciudades griegas funcionaban como países independientes, están enfrentados entre sí por una serie de guerras absurdas, que son ellas las que van a tomar la rienda. Mujeres, si vamos a obligar a los hombres a hacer la paz, tenemos que abstenernos... ¿De qué? ¿Pilo? ¿De qué? ¿Lo vais a hacer? Lo haremos, aunque tengamos que morirnos. Pues bien, tenemos que abstenernos de sexo. Con clara descripción de lo que puede ser una resistencia pasiva, anticipándose a Gandhi y a otros precursores de la no violencia. ¡Para! ¿Qué haces? ¡Me estoy negando para que tomas fuerza! Muy especial es la llamada del Isis trata a las mujeres, explicando que se trata de que todas las mujeres, independientemente de su condición y su clase social, deben ir. ¡Pero desde los brazos a la policía! ¡Mujeras aliadas, salid corriendo de dentro! ¡No! 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 Los conflictos aparecen como la excusa de algunos gobernantes para enriquecerse y conseguir un mayor poder. Resulta que la guerra es un pretexto, la guerra no es necesaria para vivir seguros ni para mantenerla. ¿Quiénes provocan la violencia en este caso? Los hombres. ¿Quiénes la sufren? La mujer.